Y mira que yo no estoy pa' elegir, tampoco que yo... Yo no estoy pa' elegir, pero mira, el otro día, el otro día, en la discoteca, allí al fondo, al final del local, una musacha mirándome, mirándome ahí, viendo con el pelo ahí. Y yo allí, pues, está mirando a mí ahí, yo ahí, en el cubato ahí. Chaval, ahí. Estaba puesta las luces estas que lo ponen todo en cámara lenta, la luz blanca está en parpadeante. Para todo el mundo ya ahí. Y empezó la chavala a venir desde allí pa' acá, Aida. Y pa' usted y pa' mí, conforme se iba acercando y con la luz blanca, esta es la más fea de España. La más fea de España. Esta mujer tira un boomerang y no vuelve. Y venía andando pa' mí, mira, yo era... Yo era dividiendo la cara, digo, Aida, mira la cara que está ahí. Una mala esura, ¿eh? Y yo con el cubato ahí diciendo, hombre, desesperadillo estamos, pero cojones. Y mira esa musacha acercándose, yo pensando ahí con el cubato. Un polvo yo a ti. Yo te echaba a ti cacahuete. Y a ti no te guiña el ojo ni un francotirador, ¿eh? Y tira, mira, queda arruga, no tiene arruga, mira, tiene más arruga que un gusano frenando. ¿Habéis visto un gusano frenando? Esta mujer cuando tiene hipo se mira al espejo para quitárselo. Que sea, yo haciéndome el longue allá, ¿eh? Esta mujer pasa por delante de una hora y se pone a trabajar los armoníes. Vamos, la edita que la guarda tiene que dormir en otro cuarto. Vamos, la muchacha. La mujer seguro que se acuesta, apaga la luz y viene el coco y la enciende. Y yo cada vez como hacía más en Londia, ella y un colega al lado mío ahí. Luis, estás ahora bien para ti, te llevas mirando desde allí. Ir, 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 tú, ¿cuántos años le he hecho? Y digo yo con esa cara, cadena perpetua. Manuel.